Celebrando la independencia de Honduras, este domingo 22 de septiembre, gran bombazo catracho. Y para celebrarlo, te traemos un derroche de música y talento. Ven y disfruta con Raulito Chávez y su grupo Yuca. La máquina de gastar zapatos, la gran banda. Y para ponerle el toque norteño, directamente desde México, AK-7. Disfruta de la música de J2, el auténtico. En el 201 Elizabeth Avenue, Elizabeth, New Jersey. En el parqueo de Bamboleona y Club. Para reservaciones, llámenos al 908-220-1074. 908-353-0203. No te pierdas este 22 de septiembre, el gran bombazo catracho. Con J2, el auténtico. La gran banda de Honduras, AK-7. Raulito Chávez y su grupo Yuca. En el parqueo de Bamboleona y Club. En la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Y como si esto fuera poco, el derroche de música con DJ Anthony Q. DJ Pooh, el oso Mix, DJ Suazo, DJ Anthony. Y en representación de los MLD DJs, DJ Eric y DJ Ricky Sky. Aprovecha la venta de los primeros 300 boletos a solo 30 dólares. Habrá venta de comidas típicas. No te lo pierdas. Te invita Mega Mix Productions. Mega Mix Productions.